Dicen que el que mucho se despide, el Estadio Azul se niega a morir y aún no será demolido. El inmueble de la máquina ahora servirá para partidos de fútbol americano, el Estadio Azul seguirá con vida al menos por dos años más. Así lo informó el comisionado La Liga de Fútbol Americano en México, Alejandro Jaimes. El inmueble albergará la apertura de la próxima Liga y el Tazón México 4, que se jugará en 2019. La demolición del Estadio Azul se ha pospuesto por lo menos por los próximos dos años, por lo que la apertura de la temporada 2019 y el Tazón México 4 se llevarán a cabo aquí, declaró Jaimes. O sea que la despedida de Cruz Azul el torneo pasado parece haber sido en vano. Los planes iniciales eran que el inmueble se demoliera el 2 de julio, pero se pospuso, por eso la máquina ya regresó al Estadio Azteca. Ahora hasta Cruz Azul volverá a hacer uso del mismo pero para disputar un duelo de leyendas, frente al América el próximo 8 de septiembre. No sabemos si tenga algo que ver pero antes se planeaba levantar ahí un centro comercial. Arts Insurgentes, de los mismos que construyeron la tienda que sufrió el derrumba de una de sus secciones el pasado 12 de julio, el Estadio Azul, que fuera construido en 1946, llegará hasta el 2020 y ahí podremos saber si se irá de forma definitiva o no. Arts Insurgentes, de los mismos que construyeron la tienda que sufrió el despedida de 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 la tienda.